Dice, sea la función Esto es lo que te va a poner, al final Dice, determina los valores de a y b sabiendo que la gráfica pasa por el punto 1, 3 y alcanza un extremo local en el punto de abscisa x igual a menos 2 ¿Qué? No Aquí no está hablando nada de la pendiente ¿Vale? Entonces, si te das dos datos y te das dos incógnitas es que tienes que hacer algo con cada dato y de ahí te van a salir dos ecuaciones ¿Vale? Si pasa por el punto 1, 3 quiere decir que cuando x vale 1, y vale 3 y es f de x Lo mismo Entonces yo puedo escribir que 3 es igual a 2 por 1 al cuadrado más a por 1 más b Vamos, 2 por 1 es 2 que 1 es igual a a más b ¿Qué? Fácil, ¿no? ¿Qué pasa por ese punto? Y el otro dato es que cuando x vale menos 2 es un máximo o un mínimo ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué información me está dando? ¿Qué tiene que ser? Sí, pero ¿Qué tiene que pasar en una función para que tenga un máximo o un mínimo? Que la derivada sea 0 ¿No? Sí Tú para hacer los máximos y los mínimos ¿Qué hace? Hace la derivada y la igual a 0 Pues lo voy a hacer lo mismo Voy a hacer la derivada ¿Qué me queda? 4x más a y la voy a igual a 0 pero no en cualquier punto sino en el menos 2 porque es en el menos 2 donde me dice que vale 0 es decir donde hay un máximo o un mínimo Entonces f' de 2 perdón de menos 2 es 0 porque es un máximo o un mínimo me da igual cual sea sustituyo la derivada vale 0 cuando x vale menos 2 y de aquí saco el valor de a ¿Vale? a vale 8 ¿Ok? y una vez que tengo que a vale 8 lo sustituyo y tengo que b vale 1 menos 8 menos 7 Ahora la función que cumple eso es esta f de x es igual a 2x cuadrado más 8x menos 7 ¿Vale? y ahora vamos a ver si cumple lo que hemos dicho f de 1 vale 3 f de 1 sería 2 más 8 menos 7 que efectivamente vale 3 cumple la primera condición y ahora la otra condición era que menos 2 era un máximo o un mínimo voy a hacer la derivada que es 4x más 8 y voy a ver cuánto vale en menos o sea voy a despejarla 4x más 8 igual a 0 y fíjate que la solución es menos 2 es decir que tiene un máximo un mínimo en menos 2 que era lo que yo había supuesto claro lo estoy comprobando estoy viendo si con la a y la b que he calculado se cumplen las condiciones efectivamente f de 1 vale 3 y efectivamente f de o sea la derivada vale 0 en x menos 2 como 1 1